¿Sabías que, en La Casa del Dragón, George R. R. Martin, el autor de canción de Hielo y Fuego, quería ver su cabeza hecha de utilería y en una pica en la primera temporada de Juego de Tronos? Estamos hablando del año 2011. Pero las limitaciones presupuestarias de la serie no se lo permitieron. En un podcast reciente, escuchamos a Ryan J. Condal, showrunner de La Casa del Dragón, prometerle a Martin que su cabeza sí sería vista esta vez en la serie. Habrá que estar atentos.